Ya a veces me llegan, no sé, en Tierra al Fuego o Salta, como de las provincias. Ya estamos. Ya está eso, ¿sabes? Sí, ya oye. Digo por sí. ¿Estamos? Sí. ¡Hola! Estamos en Periscope. ¡Buenas! ¿Cómo están? ¿Viste? Eso es lo que hice el otro día. Casi vuelco todo, pero estuve a punto de volcarnos, ¿verdad? ¿Está muy rico, ¿verdad? Bueno, a ver, le délele alguna ahí de Twitter. Le délele ahí de Twitter alguna pregunta. Acá estamos, en directo. ¡Esa! ¡Ay, mirá! ¡Nos estamos viendo! ¡Nos estamos viendo, chicos! Es genial, es una que se ve bien. ¿Juegan al Pokémon GO? ¡Oh, Dios! ¿Cuántos Pokémon tenés? No, recién arrancamos hace poquito. Estamos en nivel 15. Tengo 58 Pokémon. Es un montón. No, creo que tengo. A mí se me llenó y tuve que ser que estaba feliz porque se me llenó. ¡Ah! No, pero tenés que buscar más Pokébolas. No, no. Llega un momento que se agarra 250. ¿Cuánto? ¿250? ¿250? ¿250 Pokémones tenían? ¿Haz un enfermo? ¡O eres su culpa! Pero eso son todos ellos. O sea, hay muchos repetidos. ¡Ah, no, no! Yo no agarro repetidos. No, los agarrás y hay que agarrar todo. No, se subió más de nivel. Hay que agarrar todo. Hay que agarrar todo. ¿Te parece? ¿Me está enseñando a jugar a Pokémon? No sé, iba yo con él también, si no había un besato Bueno, pará, entonces nos agarro ¿Cómo nos evoluciono? ¿Eh? ¿Cómo nos evoluciono? Con los caramelitos que te van dando Ahí, cada Pokémon te ha evolucionado ¿Y elijo a qué Pokémon evolucionar? No, cada Pokémon tiene, digamos, sus caramelos particulares para que se evolucione ¡Ay, re sabe, Payo! Sí ¿Por qué te crees que tengo 250 Pokémons? Pues tiene 9 Pokémon Pero no van por la calle gastando Pokémon, ¿no? Sí Vamos, el otro día fuimos a la plaza No, pará, hay un montón de gente que se está haciendo, o sea, yo todavía no llegué a ese punto Es divertido, bueno, vamos a tomar mate ahí, casamos por el mundo Pero no, yo siento que me van a chorear el celular No, fuimos a la plaza de Cheta En la plaza, en la plaza, cerca del barrio Ahí viene una determinada plaza, dice Y tiene que tener cuidado Es así No Tengo a Pikachu Es Miami Está bien Oh, hasta Miami me tengo que ir Vale yo, chocha, pero no me da los recursos Tengo a Pikachu Que me apareció, estaba... Ahora lo quiero ver Estaba en el hotel cuando viajamos a Isley ¿Cuál fue el tercer Pokémon que me apareció? Qué suerte que tenés El 9 de julio está Pikachu Ah, sí ¿Qué? El 9 de julio está Pikachu ¿En dónde? El 9 de julio En el vial una... Mirá, ahí tenés, boluda Están todos lados al final ¿Cómo es que no lo agarré? ¿También no lo tenés? ¿Ves? Mirá Bueno, sí Es el tercer Pokémon Tengo a Charmander Dogo O algo así Ese Y después Pikachu Yo tenía un minas un montón El otro día estábamos con Maza con Pipi Yo me aprendí casi todos los nombres Yo Yo era re fan de... Hay una que dice Tengo 401 Pokémon ¿401 Pokémon? Mirá, ese tiene 401 Pokémon ¿Te ganó? Juli Pero... Tengo 250 El máximo es 250 Claro, no O sea que es mentira Qué trucha No mentiste Elegí un lugar Para que haga una firma parcial A mí Entonces voy a hacer Una hermosa parada Por favor, te lo pido Y... No tengo a... Y me dice que lo tengo ¿Por qué? Sacale vos Andy 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 Le sacás vos porque yo estoy con el periscope Y no me sale la foto Ah, ok Para allá el paro Y... Bueno, ya te voy Ponete Te mando Igual me hago Hacer como... Como que está firmando ¿Vas a hacer una... ¿Vas a hacer una... Porque yo no lo transfería Hasta donde yo me acuerdo Esperá Y me sale... El otro día me apareció uno Y me sale como que ya lo tendría Y no lo tengo ¿No? Sí Así como que sí Bueno, manda un saludo Bueno, les mando un besón muy grande a todos Gracias por mirar ¿Por qué? ¿No se capió? Listo